Seguridad Industrial y Medio Ambiente Soy parte de todo La manera en que se implanta el germen del consumismo se está dando hoy en día a través de los medios de comunicación y en especial con los más vulnerables, los niños a quienes los publicistas denominan la nueva generación de consumistas todo en relación con la compra La obsolencia percibida Tiene como particularidad que somos nosotros mismos los que desechamos los bienes que nos sirven en la actualidad por otros muchos más novedosos Partiendo de una necesidad artificial que debe ser satisfecha Este concepto está siendo plantado en el cerebro por medio de los mensajes publicitarios La obsolencia planificada Es el concepto por medio del cual los fabricantes de productos solamente cambian un pequeño porcentaje del bien a fin de poder presentarlo como novedoso para que esta nueva versión no sea compatible con otra y que se sienta que no se está a la moda si no se tiene la última versión ¡Suscríbete al canal!